Muy buenas, seguimos aquí en Eternalites El otro día lo traduje como el filo Y a lo mejor más que el filo es el borde, ¿vale? Como el borde eterno, ¿no? Más pegado al sueño de eterno y demás que estará la muchacha Bueno, dicho esto, he estado farmando un poquito Viendo bien a ver cómo funcionaban las cosas sin avanzar La zona es simplemente la que vimos Y bueno, y al volver aquí, después de grabar en la chimenea Y al volver aquí, me he enfrentado otra vez al guardián que estaba ese con la lanza Y el caso es que ahora al matarla me ha dropeado su lanza Así que nos la vamos a equipar ¿Por qué? Porque esta nos quita un 10 de daño Y esta quita un 12 con un 2% de probabilidad de crítico Así que nos lo ponemos Ya conseguí mejorar el arma, ¿vale? Era darle, en vez de... tenía dos, ¿no? Pues yo le estaba dando a combinar la de la derecha Pues era simplemente la de la izquierda La que estaba equipada, combinarla y se mejoró a nivel 2 Lo mismo he hecho con los escudos Y lo mismo he hecho con las... Con las sombreras que nos daban ahí las puncles y estas, las calabazas Así que dicho esto Es exactamente aquí donde nos quedamos la última vez Donde conseguimos el cristal este poderoso Que por cierto, cuando duermes en la hoguera Aún no lo he hecho para que podamos ver más adelante Cuando duermes en la hoguera Y salvas la partida Los cristales que tanto como el que cogimos aquí Como otro que habré cogido en cualquier otro lado Te lo dan como opciones para subir atributos Así que eso luego le echaremos un vistacillo Bueno, crack No sé qué me vas a contar Me imagino que en inglés Vale, venga Por ejemplo Vale Efectivamente Vale, que vayamos allá arriba Muy bien Ok Vale Pues dice que vayamos allá arriba, ¿no? De todas maneras Si yo me vengo aquí ahora Me vengo a las quest Vale Es el guardián de las ruinas Y quiere que investiguemos un hecho en la torre Vale, perfecto Bueno, pues tenemos dos misiones ahora mismo Aparte la de conseguir todos los orbes Tenemos esta que era de ver lo que había en la torre esa Y hablárselo y contárselo a no sé quién Vale Bueno, a ver, a no sé quién Teníamos que ir allí a decirle que nos íbamos a Aquí íbamos a ayudar a los guardianes Vale Porque os coges un poquito el hilo de la historia Y este nos dice que vayamos a investigar la torre esta ¿Cuál está más cerca? La torre esta parece, ¿no? Vamos a ir a la torre Vale, la tenemos marcada O sea que simplemente ir y voy avanzando Vale, voy a hacer una cosa Voy a intentar avanzar sin entretenerme Sin subir experiencia más la que nos encontremos por el camino Y si ¿Eso qué es? ¿Es un dragón? Vale, me pone que estoy como en una zona de enemigos ¿Esto es un dragón? ¿Me estás contando que esto es un dragón? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, ¿no? Ahí, dragón, dragón ¿Y qué hago con esto? ¡Vale! ¡Ah! ¡Eh! Tiene nivel 10 Y de nosotros nivel 2 ¿Qué hacemos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Deja de escupir fuego De hecho es que yo me venga Mira ¡Ja, ja, ja! Vale, el movimiento del dragón es un poco meh, ¿eh? También te lo digo Espera, crack Te vamos a dar las patas traseras ¡Vamos! ¡Que no le quitamos! ¡Oh, no! Vale Ya está, ya está Ya está Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale, efectivamente Efectivamente Me stunea de un toque Pero si ni siquiera me ha dado Vale, vale Nos ve... Nos... No nos vemos, ¿no? No nos vemos ¡Oh, no! Ahora sí que... ¿Pero en serio, loco? Espera, espera, espera A ver Déjame Déjame Que efectivamente Vale, la hitbot Y eso es un poco cutricilla todavía Los movimientos del ataque del dragón Son cutrecillos ¿Vale? Hay que decir que esto está... Uy, no sé a qué le he dado Bueno, vale Nota No te enfrentes a dragones todavía Pero era nivel 10 Os voy a contar un secreto Me he cargado a dos tíos Con lanza Como el que nos cargamos ese tocho Pero eran de nivel 11 Pero quitaban menos que esto Bueno, voy a hacer una cosa Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar que hemos venido Vale Quiero guardar Sí Y así puedo subir las habilidades Aquí lo tenemos Vale Tengo como dos cristales de eternal esencia estos Y entonces, pues Para subir Lo que viene a ser Lo que yo crea conveniente Vale Tenemos para subir el ataque Vale En vista de que... Bueno, claro Es que subir... ¿Puedo subir la defensa? Vamos a subir el ataque Vale Sube solo un punto Y los críticos también O la defensa Vamos a ir al ataque Ataque a todos Sí Venga, ya está Ya tenemos dos de ataque Para enchufar más Vale Dormimos Venga Despertamos Sí, sí, sí Venga Al amanecer Vamos Que tengamos todo el día por delante Vale, crack Me vuelvo ahí Venga Nos vemos allá arriba Vale, ya está aquí de nuevo Bien Me he dado cuenta de dos cuestiones Una De que hemos perdido Lo que encontramos ¿Vale? Así que ya sabéis Si os matan en este juego Y... Al menos a priori Si nos matan No vamos a perder Todo lo que hayamos conseguido Y en segundo lugar No está en mi cuerpo Para recuperar las cosas Es decir que Todo lo que has encontrado Desde que salvaste Hasta que vuelves a salvar Si te matan Lo pierdes Que por cierto Yo quería ir a esa torre de allí Bueno Otra cuestión que me he dado cuenta Y es que La misión que cogimos Tampoco estaba activada Así que me dijeron que volver A activarla Y he dicho Bueno, pues ya vimos Un cofrecillo abajo Me he venido para acá Y he visto toda esta montaña de aquí Y he dicho Bueno, pues ya está Venga, iba a coger No iba a grabarlo Pero he dicho Venga, ya que estamos De una Así que nada Pillamos esto de aquí Más que nada Por ir enseñándolo todo Bomba de fuego Vale Uh Vale Y un punto para subir de nivel Ok Vale Bueno, pues ahora sí Está activa la misión Así que nos vemos arriba Bueno, pues ya estamos llegando A la montaña Ahí está Ahí está Como mola decirlo Ojo Ojo Grande 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a salvar Yes Yes, yes Salvamos Subimos el punto de tal Que le vamos a poner un poquito En Venga, vamos a poner En los elementos Vale Resistencia a los elementos Vale Dormimos Pasamos aquí la noche Tranquilamente Nos vamos a despertar Al amanecer Vale Ya está Bueno, pues ya estamos aquí Es al amanecer Y entramos en lo que parece ser Unas ruinas, ¿no? Vale Por aquí hay cofres Escondidos Por lo que veo Lo que yo no sé Vamos a hacer un poquito De investigación El tema de salto Eh Cuando cae Es como que la gravedad Le pesase mucho No sé Es un poco extraño No es un movimiento muy fluido Ojo Cuidado Caldero Va Vale Se supone Que arriba del todo Voy a encontrar los cofres Uf, casi me caigo Una caidita desde aquí Ojo Ojo ¿Qué es esto? ¿Un revólver? Falconiter Revolver Un arma legendaria Bueno, 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 bueno Esto Esto Uh Tengo otro cartuchos Vale, pero el arma Quiero 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 mi arma, ¿sabes? Es la R Ojo O sea que cuando tenga Munición O cuando sepa crearla Voy a hacer Pam, 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 pam Y voy a reventarlo todo Vale, pues ya está Venga Eh, hay daño por caída Vamos a ir comprobándolo A esta distancia, ¿no? A esta distancia tampoco Y a esta distancia No No hay daño por caída La sensación de que me iba a romper los dientes Estaba ahí Pero no hay daño por caída Estoy por salvar Vale, lo tenemos Mira, llevamos ahí el revólver Ahí se ve el mango Ojito, ¿eh? Ojito Ojito Que ahora somos muy chungos No puedo disparar Pero puedo amenazar que no veas Vamos a ver Oje Ojo 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 Va, vale Vale, aquí Uff Aquí el movimiento Cuando estoy mirando hacia la derecha ¿Vale? Si le doy hacia la izquierda Necesito como Segundo Segundo y medio Para que Estamos De coña Es que el movimiento Es Uff Feísimo aquí Vale Ya pueden mejorar el movimiento ahí O sea que esto Requiere esqueleto Una llave esqueleto Vale Pues nada Nuestro gozo en un pozo Requerimos una llave de esqueleto Vale Pues aquí tendremos que volver Cuando tengamos la llave de esqueleto Bueno, pues a la siguiente misión Mi gozo en un pozo Vamos a las quests Vale Pues tenemos que cruzar Todo Hacia el otro lado Hacia allí, ¿no? Hacia la torreza de allí Pues ya está Vamos a la obra Bueno, por lo menos hemos encontrado Un arma legendaria Que no está nada mal Total Daño por caída no hay A tope Ujú Campo de algodón Vale Pone que hay que las teos Pero aún no sé ¡Ojo lobos! Manada de lobos Ah, no No son Ah, son los tíos estos Vale 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 El hitbox Es un poco rara Coge el escudo A ver si bloqueo Eso es Entiendo que contra más bloquee Más nivel de defensa De escudo me subirá ¿No? O no Realmente no Se subían mejoras ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hol! Quieto, quieto, quieto ¡Ja! A ver Échame otra Tengo una curiosidad Échame otra Échame otra ¿No? ¿Se te ha acabado? Vale El tema de esquivar Es un poco me todavía ¿Eh? Vamos a curarnos Pues acaso Estoy usando muchas porciones Bueno, bueno, bueno Lo reviento Uh, que esto es un campamento suyo Pues reventamos el campamento ¡Vamos, chavales! Venga, a ver Atacar Los dos, por favor ¡Ojo! O sea, vale, vale O sea, que sí que tiene El escudo vida Vale, vale, vale Esto no sé qué es Ahora lo miramos Como vamos volcando cosas, ¿eh? Más dinerete Requiere... Esto requiere siempre De muchas llaves, ¿eh? Todo requiere llaves En este juego Bueno, bueno, bueno Es que hemos atacado El campamento desde atrás Desde el huequicillo Esto no se lo esperan Venga, vamos, vamos Vamos a hacer una cosa Ahora vamos a hacer Ataque esquivar Ataque esquivar Ataque esquivar Ataque esquivar Eso es Ataque esquivar Eso es Vale, vale, vale Los tenemos, los tenemos Estos tres son dominados ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? No sé Pero venía a atacarme Como un conejillo De aquí con cuernos ¡Ojo! Que sale otro Eso se ha bugeado O sea, que eso es un no parar, ¿no? Ojo, que tiene aquí Ah, bueno, que es que Le tienen encerrado Vale, y eso se puede romper Perfecto Esto no lo puedo romper, ¿no? ¡Vale, crack! Te salvaré Es un punkar Me he quitado uno O sea, que esto es Experiencia gratuita Venga, vale Siguiente ¡Vamos, crack! Hay que esperar a que hagan El primer ataque Y luego ya puedo Reventarles Estoy dando sin pociones Para tontería, ¿eh? Ataca Eso es Voy a pillarle Esto Si nos ponemos por el lateral No ataca ¡Hola! O sea, que son como Su perrillo guardianes Ojo, escudo Lo puedes equipar Del tirón Ojo, crítico Ahí Tengo que intentar Tengo que Tengo que aprender a esquivar Bien, ¿eh? Está ahí, conejo Cosas para mí Cosas para mí Habrá que encontrar Esto se puede reventar, ¿no? Pues de una Ojo Ahí tienen otro encarcelado Creo que ya tengo una llave Puede ser Que haya cogido una cosa Que sea una llave Sea roto, ¿no? Ojo Tengo unos kudako aquí Vale Si yo te combino con este Está roto Lo estoy combinando Con uno roto Vamos a ver Vente aquí Equipamos Ok, luego a ver Si se va a destruir Y esto Equipa Lo destruimos Si lo destruimos Nos dará cosas Todo es probar Hasta luego Codrilo Y ya está Ojo que estos son nuevas A ver Estas nos dan Un 2% de defensa Dios El menú Me vuelve loco Esta me da Más 4% A los elementos Y esta me da Más 2% Vale Perfecto ¿Qué hace, conejo? Mira Uno de vida Vale Y aquí tenemos Otro Que igualmente No puedo A ver Crack ¿Dónde tenéis las llaves, tío? Vale Me ponía una cocción Dale 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 Esto que es Ah, esto son las sombreras Vale, vale, vale Venga Habrá un momento En que me imagino Que podríamos ir A algún sitio Donde podamos Ojo No corras Vale Tírame otra Que quiero ver si te la puedo devolver No, no puedo Ojo Ojo Hasta luego Hasta luego A ver Son nivel 5 Yo soy nivel 2 Entiendo que pueda pillar A ver A ver A ver Dame ¿Qué ganas tengo de que me dejen craftear algo, macho? O mejorar de alguna manera Quiero dar las dos y no estoy dando ninguna Venga, abrimos el cofre Vale Me queda una poción, eh Un poquito que me quede una poción Voy a tener que jugar un poquito más de cuidado Venga Vale, vamos Esta sube de nivel, eh Vale Esto ya les tengo más o menos dominado Si no me vengo muy arriba Esto está controlado Ojo, ¿qué es esto? Uy, ¿qué sos enemigo, tú? Vale Aquí todo es enemigo No hay enemigos, ¿no? Vale Y estos se respawnean cada X tiempo Hasta luego, crack Se me ha salido hasta del juego No, 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 no Vale, es que se le doy muchas veces Le he puesto el shift para esquivar Y se le doy muchas veces La tecla de Windows me dice ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Ok ¡Ojo la lanza! Venga, venga Vale, 12 y 2 Equipamos Ahí, a tope Vamos con la lanza ahora Ya le he con tirarme cosas, eh Ya Que van cayendo un poco más rápido ¡Oh, que me ha dado ni el scudo Y estaba ya detrás de él! Escudo Buenísimo Vale, si me acerco a eso Es cuando me hace daño Tema de crafteo Hemos dicho que no sabemos todavía hacer nada ¿No? No hay mucha historia, ¿no? Llevas medicinales Pero no te puedo combinar con nada Bueno, pues nada No hay opción de crear, ¿no? Y esto igual Estos son municiones Y esto tengo una bola de fuego Que aún la guardaremos Vale, entonces Si yo tengo Este Que lo combino con este Y con este Ya tengo uno Vamos a ponernoslo Porque este Nos está dando defensa A Los elementos Pero yo quiero Equipar Casi tener ahora mismo Defensa A lo que viene a ser A los golpes Vale, vamos No vamos a despistarnos mucho Vamos a ir hacia la zona Y aquí ¿Qué es lo que hay? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, vale, vale Tranquilidad Solo tengo una poción ¿Eh? Venga Ok Vale Es que no quiero centrarles Porque si los centro Me van a atacar A ver, si paso por al lado Y esquivo Necesito esquivar a todas A ver Vamos a empezar a probarla Pogos, ¿vale? Eso es Esa se ha bugeado un poquito ¿No? Ojo Ojo el bugueito Y si los suelto en el aire Ahí está Ahí ya no se bugean Ojo Vale, me he quedado sin ellas Ahí lo tenemos Me he hecho yo más daño Porque ellos aún no me han tocado ¿Sabéis? Ahí lo tengo Ojo Siguiente Oleada Vale, pues a base de saltos Ataques Vale, porque les stuneé un poquito Entonces yo creo que me da tiempo A escapar O a que me acribille Vale Eso es Eso es ¡Ojo! Estos son más grandes, tú Vale, nivel 6 Bueno, 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 bueno No me estaré metiendo yo Donde no me llaman No sé Vete tú a saber Vale Si lo hago por el lateral Les voy tocando poco a poco Increíble Amazing Eso es Poquito a poco Hay que ir debilitándoles Poco a poco Eso es Un poquito más Ahí estamos Ahí estamos Eso es Poquito a poco Estos ya son ya Nivel 8 O sea, nivel 6 Perdón Es que entre Yo creo que son Ah, que son Están mezclados Son nivel 6 y nivel 8 A ver Es que esquivar a todos a la vez Es complicadísimo Venga, un par de golpes más Vamos Uno fuera Vamos, voy a subir A nivel 3 Ahí estamos Ahí estamos Siguiente ronda Siguiente ronda Uff Esto ya me quitan de aquí ¿Qué nivel son estos, tío? ¿Puedo coger eso? A ver Lo mismo Nivel mismo Ok, 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 ok Vamos, chavales No, no No Que no me quedan pociones No te las juegues más Vale, vale, vale Estoy, estoy, estoy Estoy, me voy a ir al lobby en breves Pero antes me voy a llevar A unos cuantos No Será mamón No, 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 no No puedo morir aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, que no he salvado No, no, no No Se me ha quedado Vale, vale, vale Uff, uff Vale, vale, vale Uff, uff Por los pelos Level up Madre mía Increíble A ver Combinar con este y con este Vale, ya lo tengo en nivel 3 Y tú puedes combinar con este Sí Y lo subimos un puntito Uff Ojo ¿Hay alguien? Será enemigo, como todos Vale Eh A cuento de qué O sea ¿Me lo puedes explicar? Vale, yo voy a pillar esto ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Viste, viste lo que me tocó! ¡Pum! Recarga Ah, vale Que si para con la R Pues te estoy reventando Crack Pues ya está Le he bajado la mitad de la vida Nivel 10 Si es que La que me vas a dar Vale, eres lento atacar Vale, pero Un golpe más Y Uff Y si no me das lentitud Ok Vale Tengo que tener mucho cuidado, eh Muchísimo cuidado Vale Vale, es atacar Irme a atacar E irme ¡No! ¡Venga! ¡Hala lo que me ha dado, loco! Esto es lo que hemos perdido, niño Bueno, pero vale Hemos salido aquí al menos No he perdido todo lo que ¡Ah! Vale, vale Perfecto No he perdido todo lo que tenía Ni cosas de esas O sea, que guay Sube, sube ahí Rueda, rueda Ahí Lo tienes Lo tienes, lo sabes ¿El castellito pone algo? Vale Para la torre Ok Muy bien Pues venga Pues vayamos hacia la torre Yo no sé si son enemigos o amigos Tiene pinta de que sean amigos Y aquí ya empezamos a poder Crastear y demás Madre mía Me acabo de hacer un evento De nivel 8 Así Porque sí, claro Sí he pillado Va a falta matarme el esqueleto ¿Qué pasa, muchachos? ¿Puedo hablar con vosotros? No Defender bien la ciudad, eh Que no me enteré yo Bueno, pues estamos en la Hightower Ojo, ojo Aquí ya podemos hacer más cosas Perfecto, perfecto Vale, entonces tenemos que comentarle aquí al colega Uy, aquí ya podemos craftear y demás Perfecto Venga Sí Eh, quizá Vale Aquí nos podemos preparar Craftear materiales Hacer bombas Vale, prepararnos el setup para lo siguiente De acuerdo, señor Vale, y nos ha dado un montón de crafteos A los cuales ahora miraremos A ver, vale Gracias Son los materiales Y craftea 5 bombas Vale, nos pide que crafteemos 5 bombas De todas maneras vamos a echar un vistacillo aquí A ver qué ha pasado aquí con la vida Vale, eh Necesitamos craftear 5 bombas Ojo Y ya tenemos 5 de 5 Pero porque Ya las hemos usado O ya las hemos tenido O como va la historia Bueno, da igual Tenemos que entregarle la La Eliten a este señor Y reportar Vale Y reportarle Tengo que hablar con alguien por aquí Pero vamos a salvar Antes de empezar a hablar con la peña O, o bueno, no Espera Vamos a hablar con toda la peña Y luego ya Vale, aquí se va a comprar pociones A Sara Correcto Vale Pociones para la batalla Y se compran Ah, vale O sea que la moneda No es lo que hemos estado cogiendo Sino la moneda Son las piedrecillas estas Vale Goondrops Blueberry Shacker Son caramelos aquí de bullcarr Vale Mira, para reparar Los escudos Y Vale Pues coco nu Estos Bueno, ok Vale, pociones Importante, pociones Vamos a gastar mucho en pociones Vale, aquí que podemos hacer Uh Vale, aquí tenemos Espadas de nivel 3 A ver Esta es Espada de iron Vale Esta es cosilla como la más normal Me da 10 de daño Que es la que tenemos nosotros Esta es la que Esto nos da Más 1 de vida Y 22% O sea, y 22 de daño Con 2 de crítico 15 de daño El escudo Un escudo tochísimo Que me da más 25 de vida 3 de defensa Más 7 de vida 4 de defensa Son hombreras Y estos son ya espadas Que lo que requiero es Ojo Esto lo puedo Ay, me falta un tech dash este Vale, 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 vale Para poder hacerlo Bueno, 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 bueno Vale, ahí se puede comprar de esto Vale, este se hace con Vale Los oren Y la esencia de boom Vale, vale, vale Ok, ok, ok Y esto no sé muy bien que es Que es con algodón Y con coconut Que coconut ahora mismo No recuerdo que es Vale, bueno Antes de fabricar Y hacer nada Vamos a seguir hablando Vale, tenemos que informar a este Yo creo que este es el que tenemos que informarle Ojo También se puede hablar Vale Vale Vale, nos dan información del campamento Ok Oh, man ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vale, tenemos que ir al noreste Y allí hay más gente Que necesitan soldados En un campamento Yo creo que es donde hemos estado Vale Su nombre es Norris Ok Le decimos que sí Que lo aceptamos Vale Nos dan las gracias Vale, ahora vamos a venirnos aquí Ok Vale Enemigos perdidos Vale, tenemos que ir No nos hemos estado Tenemos que ir más adelante Y encontrar a su colega Norris Vale Eh Tenemos que craftear 5 bombas Vamos a seguir El megatuto este Que nos están poniendo aquí Venga Vamos a craftear 5 Pucle y de estas Puedo craftear 5 1 2 3 4 5 Vamos gastando cosas Que a lo mejor no quiero Pero bueno Todo sea Vale Vale Que me puede salvar la vida ¿Qué me ha dado? Ojo Vale Tú Lo puedes combinar Con este y con este No A ver No Shit man La hemos liado con las combinaciones Ja La hemos liado con las combinaciones Vale Este me lo quiero equipar ¿Vale? A ver si no la lío ¿Vale? Quiero que a este escudo Se le combine este Entonces si yo le doy aquí Combinar Aquí lo mismo la liamos ¿Eh? Vale Y con este no puedo ¿No? Ok Vale Pues ya está Así se queda tal cual Vale ¿Puedo hacerme una espada troncha de estas? Y nos Y nos quitamos de historias Es que me falta uno de tech dash El escudo me lo puedo hacer Cosa que no quiero Y esto no lo voy a gastar Vale Pues nada Vale El tech dash este Es el polvo ¿Vale? Que hemos estado consiguiendo poquito O sea que esta es la moneda Ok Y lo demás es para el kill Para hacer Y subir puntos Me imagino Cada mil o así Será para subir puntos Esto es una cafetería Abrimos Ojo ¡Pasa people! Ok Y podemos comprar Pues Boviditas por aquí ¿No? Cada cosa pues Hace Ojo Vale No, 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 no No, shit No, no quiero No quiero No quiero No quiero ¿Cómo cancelo? Bueno pues Vamos a gastar En Es que no quiero No puedo cancelar La madre que me trajo Bueno Compraremos una No Vale Y ahora quiero salirme de aquí Vale Ok Por un pedo Venga Venga Vámonos de aquí No vuelvo a entrar aquí más Ok Vale Vamos a hacer una cosa Eh Me voy a ir a entregar Moviditas Bueno Bueno Ahora sí Ahora sí voy a salvar Vale Yo creo que es momento de salvar Yes Salvamos Eso es Eso es Vamos a salvar Pasamos la noche aquí tranquilamente Salvamos en el campamento Lo dejamos por aquí Siempre por la mañana Por la noche Ya otro día Alguna misión habrá que hacer de noche seguro Bueno Vale Pues Hemos salvado Ojo que me han dado 30 de munición otra vez Eh Tenemos 30 de munición Vale Tenemos esto Más la bola de fuego Tenemos que comprar alguna poción Y vale Pues ya está Vamos a dejarlo por aquí Lo que voy a hacer es farmear un poquito Para poder comprar las nuevas armas Y andaremos por ahí Y ya está Espero que os haya gustado Y en el próximo continuamos viendo Un poquito más de este juego Adiós Chao Chao